La Fundación BBVA ha presentado un informe esperanzador sobre la conservación de las tortugas laud en el Caribe. El proyecto, promovido por la Fundación y realizado por un grupo de científicos del CSIC, dirigidos por Adolfo Marco, ha consistido en el estudio durante los tres últimos años de esta especie marina en peligro crítico de extinción en playas atlánticas prácticamente desconocidas por su inaccesibilidad en el norte de Colombia y sur de Panamá, descubriendo nuevas y abundantes zonas de anidación. Y bueno, pues lo que nos hemos encontrado, la principal sorpresa, es que a estas alturas de la película descubramos unas playas con tantos nidos que no se conocían, que la comunidad científica no conocía. En la playa de Armila, al sur de Panamá, hay, en cuatro kilómetros y medio de longitud, una de las mayores densidades conocidas de nidos para la especie, unos 900 por kilómetro, lo que deriva en un éxito de nacimiento de tortugas del 70%, un índice excepcionalmente elevado. Esta zona está habitada por la comunidad indígena Cuna, que protege con éxito a las tortugas laud. Son comunidades muy desestructuradas, con muchos problemas económicos, que lo que hacen es comérselo todo, todo lo que puedan. Por eso, pues, encontrar esta playa con tantas tortugas, con la población protegiéndolas y cuidándolas tanto, y con un éxito de esa producción tan importante, pues es una sorpresa muy agradable. Estas tortugas son, con dos metros de longitud y 800 kilos de peso, las mayores del mundo. Realizan migraciones transoceánicas y es frecuente verlas en España por el Mediterráneo o el Cantábrico, pero solo anidan en zonas tropicales. A pesar de eso, de ese gran tamaño, pues es un navegador que hay que saber. Hacen unas migraciones transoceánicas casi únicas en la naturaleza. O sea, se han descubierto desplazamientos que no se han visto en ningún otro animal marido. A pesar de ser un reptil, podría parecer que no está tan bien adaptado al mar. Y a pesar de esos grandes desplazamientos, de recorrer miles de kilómetros, cuando llega el momento de anidar, sabe dónde tiene que volver. Y va a volver de una forma rápida y directa al lugar donde nació. Eso es un físico antiguo. Gracias al estudio de la Fundación BBVA, cuyos resultados se han publicado en la revista científica Biological Conservation, se ha comprobado algo hasta ahora desconocido por la comunidad científica. Que el Caribe centroamericano es la cuarta zona de anidación más importante del mundo para esta especie. Por detrás de las Guayanas, Gabón y la isla de Trinidad.